Con éxito continúa desarrollándose en el municipio de Colón los cuadragésimos juegos deportivos de la policía regional donde participan cinco delegaciones y la dirección general del referido organismo de seguridad. Ya se han realizado varios encuentros en lo que es la disciplina de softball, voleibol femenino y masculino y futbol sala, como ven, va a comenzar el juego entre la zona sur del lago con la dirección general. Todo se ha llevado con mucha normalidad, ha habido mucha asistencia por parte de las comunidades que nos han acompañado y gracias a Dios todo va marchando muy bien. Por su parte, en el Bisco y presidente del Instituto Colonista para el Deporte y la Recreación INCODER expresó su satisfacción por estos juegos. Bueno, contento de que se realicen en nuestro municipio de Colón estos juegos interpoliciales 2015 y bueno, agradeciendo con nuestra Caldeza Bolivariana el impulso que le ha dado nuevamente al deporte y conjuntamente con Frankie Ballesteros, el comisionado del sur del lago de la policía regional y así que hicimos una articulación muy importante para poder realizar estos hermosos juegos y que seguimos disfrutando día a día. Estarán hasta el 12 de este mes y invitamos a la población de nuestro municipio de Colón a que participen y que se vengan y disfruten de estos juegos, que sinceramente son un juego de primer orden y bueno, contento de que el deporte de nuestro municipio de Colón se desarrolle de esta manera. Participantes manifestaron. Donde seis subregiones estamos aquí debatiéndonos todos los días para lograr un campeonato. Acá vamos a estar dirimiendo durante estos cinco días corridos, los dos equipos que más ganan en la ronda eliminatoria pasan directamente a una final. Bueno, sí, me parece muy bien que los juegos, todo el tiempo, desde muchos años atrás se han venido erradicando los juegos aquí en Maracaibo, ahí en Maracaibo. Entonces hoy en día, verdad, probamos en verificar otras regiones. Ahora estamos aquí sobre el lago que en verdad de mi parte los felicito porque están haciendo una buena sede, buena alimentación, hospedaje y el trato sobre el funcionario, el traslado, el transporte, nos llevan, nos traen, o sea, todo bien. Esperamos que el año que viene está la Guajira como sede de los juegos intrapoliciales para el año que viene. Para el Sistema Colonés de Medios Públicos, Yoandri Dávila. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.